Porque tengo ya en este momento a Jorge Buendía, director de Buendía y Marques. Vamos a platicar de las preferencias electorales en esto que pues ya es una pre-campaña, la pre-campaña presidencial de cara a lo que será la elección de 2024. Mi señor Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo van los números? Publicaste una encuesta hoy junto con el Universal del levantamiento más reciente que hicieron de este estudio metodológico y parece que los números se siguen mostrando como al principio. Claudia Sheinbaum sigue a la cabeza, la doctora sigue encabezando las preferencias electorales. Sí, hay pocos movimientos en relación a las últimas mediciones que hemos hecho. Una ventaja ástria de la doctora Sheinbaum, que en este caso particular ella tiene 48% de intención de voto y 24% son chilgables. y Samuel García tiene 8%. Todavía, pues estamos en el periodo de pre-campaña, se están dando a conocer. Algo que muestra la encuesta es que tanto Samuel García como Xochitl Galvez, pues aproximadamente la mitad de la población por lo menos no los conoce. Entonces, ese siempre es un elemento que modifica la correlación de fuerza y vamos a esperar que ocurra en este periodo de pre-campaña. En este momento, más de 20 puntos de distancia de diferencia, 24, si no me equivoco, entre el primero y segundo lugar, encabezando la preferencia. En esta pre-campaña, la doctora Claudia Sheinbaum de Morena y sus aliados, y en segundo lugar está Xochitl Galvez con 24% de acuerdo a estas gráficas. Y, obviamente, esto, como lo apuntas, se va a mover. Ahora, ¿hacia dónde y cómo se podrían mover estos números? Porque la ventaja que hay entre el primero y segundo ahorita, en este momento, en la pre-campaña, es bastante amplia, mi estimado Jorge. Sí, la brecha entre el primero y segundo lugar es más amplia que la de entre el segundo y tercer lugar. Dado que Xochitl Galvez y Samuel García son los aspirantes menos conocidos, uno esperaría que hubiera mayor variabilidad del voto en las siguientes mediciones, o sea, que se presentaran más cambios. La segunda variable es contra quién compite cada uno de ellos. Si están peleando por los mismos grupos sociodemográficos, si están peleando por los mismos territorios. Y aquí, de entrada, ciertamente creo que la primera disputa pues va a ser entre Xochitl Galvez y Samuel García, porque van a disputarse la narrativa del cambio. ¿Quién representa un mejor cambio frente al gobierno de Morena? Por un lado, la disputa también va a ser en términos de quién va a ser la oposición. Entonces, yo creo que esta puede ser una primera batalla que se dé. No necesariamente va a haber un ganador, alguien que nos queden claros los números y que alguien baje y el otro sube, a lo mejor se mantiene así durante toda la campaña. Pero ciertamente sí es una batalla de narrativas que debemos esperar que ocurre. ¿Quién representa mejor a la oposición? Todos, pues, o al mismo tiempo, pues tienes la batalla de quién es la mejor alternativa frente al gobierno en turno. Sí, tiene razón ahí el discurso y ver quién toma números de ventaja, pues es ahí el tema del discurso del cambio. Oye, esto es preferencia, lo que mostrábamos es preferencia de voto. Conocimiento, ¿qué tanto varía entre el primero y segundo lugar en conocimiento, mi señor Jorge? Mira, también hay diferencias importantes. A Claudia Sheinbaum la conoce el 71% de la población, a Xochitl Galve 55% y a Samuel García 33%, si no me equivoco. Esta variable, con el transcurso de la campaña, pues debiera nivelarse más, ¿no? Ya va a ser más difícil para Claudia Sheinbaum que la conozca más gente porque ya va a haber un buen número de personas que la conocen. En cambio, tienen más potencial de crecimiento, tanto Xochitl como Samuel García. Pero la variable fundamental en este tema de darse a conocer es, ¿cómo te vas a conocer? Te vas a conocer principalmente por eventos positivos o situaciones o contextos positivos, porque te vas a conocer por circunstancias negativas. Que jugarán un punto importante, sin duda, exacto, cómo te conozcan, cuántos negativos llevas cargando, que a veces pesan y pesan muchísimo, ¿no? Pues, mi estimado Jorge, vamos a seguir platicando porque esto apenas arranca. Son las pre-campañas que, pues tenemos una semana en ellas, inmersos. Van a arrancar las pre-campañas en los estados y sin duda los números van a irse moviendo. Y si tú nos los permites, vamos a seguir platicando del tema. Claro que sí. Gracias. Gracias. Le digo, pues, haciendo las mediciones que hasta el momento usted las acaba de ver. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, los números se van a mover y vamos a ver si alcanza. Bueno, pues, vamos a ver si alcanza.